Nueva misión secundaria desbloqueada Vale Debería llamar a Ganky e informarte Cierra de festín de Harlen Y robo de negocio del barrio Los ladrones van a por los negocios de Harlen Podrían ser los mismos de la tienda de ley Si, recordáis el del gato Y todo el mercado Mira, aquí Ferretería Como dijiste que se llama el juego de terror que jugarás De Medium, Patricia La voz de Juliaco Camila Parker Bowles Mira que guay los copos de nieve como caen en el traje Esos detallitos son muy, muy tochos Son muy locos esos detalles Vale, viajes rápido Puedo salir aquí, por ejemplo Puedo marcar esto Y venir hacia aquí Ah, está bloqueado Está bloqueado Pues mira, de la que bajamos Vamos pidiendo cosas ¿No te gusta el Egoland? No, José Kun No me... No tengo en mente Jugar Egoland Ni jugar Rus Ni jugar con nadie Ni... Soy un rancio Absoluto Lo lógico es que todo el mundo quisiera jugar con el Rubius Y toda esta pesca Porque al final, pues oye Te pone un poco en primera plana y tal Pero... A mí me da... Me da un poco igual Me da un pelín de igual Las cosas son Es así A estas alturas ya Como que ya que me... Como que estoy un poco de vuelta Atacar cuando está con el gato Consume menos energía de camuflaje Bueno, voy a pillar esta aquí Y aquí aumenta el área de efecto de veneno aplasta O... Los enemigos de tóxico más veneno reciben un veneno de ataques básicos Vamos a pillar esta aquí De medio va a ser la onda Tiene muy buena pinta De medio Tiene muy muy buena pinta Mira, tenemos una nueva... Vale, sé ¿Qué puedo poner aquí? Dice... Al escanear conecta a un enemigo Al resto de los enemigos Por un momento La energía residual que otra se mete a camuflaje Se hace visible y puede absorberse Activa automáticamente Tiene cualquier consciente Que te detente con los enemigos Me sigilo Hostia, qué guapa esta, tío Esa me gusta O sea, esa... Aumento de daño cuerpo a cuerpo Suena bien Te ayudaré con la tecnología Localización y resolución de problemas Dice... Yo paso de rubios y esa peña Me parece demasiado serene Me gusta de tu jugador así Con calma y de chill Sí, hombre, pero bueno, a ver Ellos usan peña Lógicamente que... A ver Tienen su público Y tienen... Hay gente a la que gusta Y hay gente a la que no Y es lógico y normal, ¿no? Como todos Quiero decir, por ejemplo Hay gente que... Le gusta yo lo que hago Y hay gente a la que no le mola nada Es así, ¿no? Yo creo que cada uno Tiene su público Y su lugar Lo que pasa es que ellos son gente Que mueven Miles, miles, miles Decenas de miles De personas Directos Eso es una barbaridad Eso es una... No hay que quitarle El... Al final El... El valor que tiene eso, ¿no? Es que... Estamos hablando de gente Que mueve muchísima gente Gente que... Bueno, su público Lógicamente es otro público Su público es gente Pues más jovencito Es a la que está dirigido Es así Aunque es cierto que Mueve a gente De todas las edades Pero bueno Su público es gente Más jovencita Es lógico y normal Compararme yo Con el Rubios Es una auténtica Charmada No es... No tiene... No hay por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlo Mueve... Mueve millones de personas Sube un vídeo Y tiene tres millones De reproducciones, tío Eso hay que darle El valor que tiene Es, joder Muy, muy tocho Y como digo él Digo Ibai O digo Auron Toda la gente Que está ahora A tope Los grandes, grandes De internet ¿Me estás diciendo Que estoy mayor? No, no Lo que pasa Que su público base Es gente muy jovencita Es así Simplemente Vale Para activar Y desactivar ¿Vale? ¿Y qué queréis que haga? Busca pistas alrededor Vale Vale Son... Sí Hay esta Pino dura ¿No? El suelo Camila se resistió Sin duda Debo saber A dónde la han llevado Aunque por ahí Siempre hay Tropez Un principio De un parque Chinatown En Chinatown Pero ¿Dónde en Chinatown? Pues no sé Compis Si no lo sabes tú Llevas muchas horas extra Siempre nos falta Eh... Vale Ahí hay algo más Clóset Arriba Es muy guay Porque ahora Como veis Nos... ¿Dónde puedo? Vamos a ver la pista Una chaqueta del taller De reparaciones De David Alguien se le cayó Cuando salió de aquí Oye ¿Tú sabes dónde está El taller mecánico De David? Hay Doce por todo Madre mía Doce ¿Alguno en Chinatown? Sí Te mando la dirección Vale Pues nada Ya lo tenemos Al parecer Vámonos de acá Vale Para allí Ve al taller de coches De Chinatown Dice Ángel Tus gameplays son genuinamente buenos Sin hacer chistes Cada cinco minutos Y los agradezco Lógicamente Agradezco muchísimo Y... Y... Cómo no Me encanta, ¿no? Que... Que paséis buenos ratos Aquí Haciéndolo un poco a mi manera Lógicamente Lo que pasa que, bueno También creo que lo que hago yo Voy a echarle una mano No sé Yo creo Sensación mía No sé Lo que hago yo Como que ya no hay No hay ya mucho Rollo Ahora Se busca también un poco la parte Un poco más Como decirlo No sé Espectáculo ¿Sabéis? Algo así Yo hago un poco las cosas Porque yo no quiero hacerlas de otra manera Porque básicamente Hago las cosas como quiero yo Yo estoy aquí porque me apetece jugar Y juego Y en vez de jugar solo Pues estoy jugando aquí Con el que quiera verlo Y ya está Realmente el protagonista absoluto Son los juegos Yo no Tampoco me considero nada Del otro mundo Pero Pero Si es cierto que ahora En internet El tema ha cambiado Ya no es Lo que era antes Ahora va un poco Ya también Un poco El ¿Sabéis? No, no, no ¿Te va por Manhattan a lo loco Y a punto de chocarse con todo? ¿Si? ¡Sí! ¡Madre mía! Madre mía Ya estoy flipando Espero que estés bien, Camila Voy para allá Voy para allá Voy a tope Voy a 50 metros 40 No los perderé Vale Bien, bien, bien Bien ¡Socorro! Camila Parker Bowles ¿Hola? ¿Y queda el que conduce? No lo sé Y ahora supongo que tendremos que parar el coche Como siempre Vale Pues nada La chica Camila estará afuera Bueno, perdón Fuera, atrás Se me va a acabar la batería de los cascos No voy a poder escucharlos No voy a poder escucharlos No voy a poder escuchar nada Lo guardan en los muelles de la FDR Le quedan menos 10 a los cascos Es que además me parece que no tienen Ah, sí tienen, tío Pero ¿Cuál será este? Lo que no sé No tengo cable, me parece No tengo cable para los cascos Hacia aquí No tengo cable O sea, qué maravilla ¿Dónde? Aquí Esperad 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 ¿Aquí qué hay? Vale Aquí sí Hay algo Tiene que hablar Lo que más es ¿Dónde está? ¿Arriba puedo subir? ¿Aquí? ¿Aquí? Entrar Y a ver dónde está Aquí Aquí Sí Vale ¿Cómo? ¿Richard sin cable? Sí, no tengo cable para estos cascos No sé Tendría que buscar uno Y demás Pero no sé dónde No sé Además ahora que tengo un poco todo De puesto del revés Con el tema de que De que Lo tengo un poco Un poco Ahora Hay cosas que tengo todavía en la otra casa Y aquí tengo un No sé muy bien lo que tengo Entonces No sé si No sé si Tendré por ahí algún cable que me valga Puede que no Vale Eso supongo que será ahí arriba Robo el negocio del barrio Arriba Underground Me parece No sé El nombre de un grupo Tío Es Muy simpático El rollo Tío De como Es muy simpático El rollo De como ¿Cómo se llaman? Underground ¿No suena como Grupete Nombre de Grupete Eso Bien De grupete De música De chavalines ¿Sabéis? Bueno A ver Hombre Por favor Un poquito De Saber estar Arriba Y dónde está La que el amigo Vamos a acabar con este A partir de De cuando te dan La doble barra En el sentido de ¿Qué es? ¿Por el Nivel? ¿Es por el nivel? Sigue vivo Me parece que sí Voy a decir Colega Bueno Spiderman no mata Incapacita 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 Dice Tito Richard No te quedes sin batería Que me he quedado De poner una caña Me he quedado De poner una caña Y a ti en la tele No, no A ver Intentaré buscar algo Pero es que no tengo Batería Amigos Amigas Tito Richard Se ha quedado sin batería Me pasa un poco Como a mí ¿Has escuchado Lo último de los Underground? Temazo Temazo Anu Temazo Hermano ¿Crees que este año Goti lo vuelva a ganar Una exclusiva de Play? Uf, no sé Sergio Ni idea Ni idea Ni idea No sé decirte La verdad No sé decirte No lo sé No lo sé No lo sé Ya veremos un poco A ver cómo va el año ¿No? Hombre Este año Al parecer sale God of War Que God of War Vamos Siempre es uno de Siempre son auténticos Jugazos O sea que no quiero Imaginarme cómo se verá El nuevo God of War En Playstation 5 Richard Los Underground En vivo Dizan Donnie Los Underground Underground Bitch Underground Sin batería Pero Underground Baja Gira ahí Por favor Speedy Hermano Baja Baja Speedy Baja Speedy Vale Speedy Bingo Bueno pues nada Cada vez que intento Entrar aquí Artilugios Pues no hay manera Coleccionables No hay manera No hay manera A ver qué nos dice aquí Hombre Tras ganar Tras ganar aquel premio Del centro científico Finn se centró En la exploración espacial Ideó un transporte lunar Quería reinventar El mundo entero Qué guapo tío Es muy Star Wars El rollo Artilugios Creo que tenemos Un traje nuevo A ver Traje asalto Desbloquea modificador De visor veneno potenciado Hostia Qué guapo este La generación de poder veneno Aumenta al bajar la salud No Me gusta Como lo tengo Traje es bien Entrenamiento Hostia Este mola Vale Podemos decir que mola Pero a la vez No mola Es un poco raro Tío Es un poco raro Mola Pero a la vez No mola Podemos decirlo así Podemos decir Que está guay Pero a la vez No está guay Habilidades No tenemos ningún punto No Vamos hacia allí Ganki Ganki Camila está bien Pilló a esos tíos Robando el inventario Alguien les pagó Para hacerlo Sobre eso He investigado un poco Alguien anónimo Solicitó al ayuntamiento Que expropiase El bloque de Camila y Caleb Por causa de utilidad pública Será el tío Que paga a nuestros criminales ¿No? Para instalarse aquí Claro Yo puse otra solicitud Pidiendo que se investigase A quien quiera Que esté intentando Comprar el terreno Tío Eres un genio Voy a los muelles Para devolver los minis Hablamos luego ¿Arriba? Tal vez Saludos de Ecuador Richard Es un grande saludo Estefano ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Un placer hombre Un placer estar aquí contigo Vale Es aquí Un placer amigo Un placer No me mola ¿Para qué voy a ganar? Es que es raro Es raro Además Luego la parte de atrás Parece que trae una corbata En la parte de atrás Adante también Es extraño Es extraño Sí Mola pero a la vez No mola Mola porque es así Como muy bizarro Muy extraño Muy tal Pero Richard La gente quiere conocer a Piña Pues Piña estará con mi novia Por ahí Estará en la cama Seguramente Ella me parece que iba a leer Toda la tarde Y hacer unas cosas del curro Y buscar unas cosas en internet Y el gato estará con ella Seguramente O sea que nada Piña Además No tengo la suficiente confianza Como para andar cogiéndolo Y tal Tengo miedo que me ataque Y me coma un pulmón Está guay Pero como pijama Mira aquí está Bueno Cada vez que Soy la normal Absolutamente Es increíble Lo mongre que soy Escuchemos Por favor Después de verlo en las olimpiadas Finn dominó el pimpón En cosa de una semana Su giro de codo Era increíble Podía colocar la pelota Donde quisiera Esa chica es tope ágil Ay tope ágil Bribón ¿Qué tal este Spiderman? Muy guay José Muy guay Muy muy guay Vamos A mí me está gustando Un montonazo La verdad Robo negocio del barrio A mí me está gustando Muchísimo Que le como un pulmón Sí sí Es que me da Me da pánico Me da pánico El otro día El otro día Me pegó un mordisco Ojo eh Bueno a ver No voy a exagerar No voy a decir que No voy a decir que Me hizo sangre Y casi me muero No no Pero O sea me dio palo No no me No me hizo gracia Me pegó un mordisco ahí En plan un poco Como en plan No te confíes ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Va mal? ¿Os va mal? ¿Un segundo? Vale bueno Mientras vaya tirando Pues nada Si hay algún problema Os pido disculpas Te ayudará a acercarte Lo suficiente A los grupos Para escuchar Las conversaciones Vale O sea que tengo que ir Hacia Vale Tengo que escuchar Ahí cosas Sí es aquí Es por la nieve No sé Seguro que ahí También compra el terreno ¿Qué? Ah Nadie se mete Confeste Estos tíos No me sirven Tengo que ir En otra parte Vale Esta Aquí hay alguna Vamos a esperar El gato tocó el cable Pobre piña Nada de pobre Pobre Si luego el pobrecito Él tampoco No da Quiero decir No da Nada de mi gota Erra Él está más tranquilo Más pancho Que ancho Venga Luis Un abrazo Gracias por pasarte Un rato aquí con nosotros Vale ya está Ya puedes Podemos acabar Con el Acabar Ahora ya podemos Acabar con ellos Mejor 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 Me están los cascos Ahora mismo Nos estamos quedando Sin energía Por favor Haz algo Danos de comer Danos de comer Así nos Eso es lo que Justamente Lo que me están diciendo Los cascos Ahora mismo Vamos Vamos Bien También he de decir Que No sé Que lo estaba comentando Creo que fue Marcel Que decía Que le gustaban más Los Los trajes Del anterior De Spiderman Y yo creo Que estoy de acuerdo También Puede que me gustaran más Los de Los del Spiderman De Peter Parker Sí, sí Puede que esté de acuerdo Puede que me molen más Los del otro juego Estos no están mal Pero no sé Me parece que no están tan guays Cámpara jefe misterioso Pero Ahora por el material Color verde Estrella blanca ¿Este? Esa es la caja Solo hay que abrirla Bloqueado por el resto Podría usar la rueda Sí Ya está Vale Ahora a sacar el material Del contenedor No Eh Ojo Madre mía Cantía de peña ¿No? Buenísimo Eh Se ha cesado Eh Perdona ¿Quién es el de? Joder No veo Al del Acabo de verlos Es que hay dos No voy a dejar Que echéis a la gente Honrada De sus negocios ¡Te mataré! Este de los De Muy pesaico El de Muy pesado El muchacho ¡Es mío! Me muero de ganas De que os matéis Ya dejarnos Bien Fantástico Vale Creo que ya está ¿Te imaginas Acechando el tío Richard por la noche? Eh Ojo Que de noche A veces estoy durmiendo Y abro los ojos Y lo veo En la puerta O a mi lado Mirándome Tío Mirándome Mirándome Tío Mirándome Acechándome Pero absolutamente Acechándome Nada hombre Hibiyakman Si no te quieras cortar el pelo Pásate Te invita a la casa ¿Y no estorbaría la máscara? Más raro lo he visto Ey También tienes que comer Que estás creciendo Listen Ven cuando quieras El pan a fuerte Y te prepararemos Algo rico Vale Maravilla Gracias El miedo a piñas Sí, sí, sí Dale cosita Dale cosita Te lo agradece En plan ¿Quién es este sujeto? Sí, justamente Porque encima Claro No me conoce de nada ¿Sabéis? Es que no me conoce Entonces está ahí como diciendo Meca ¿Y este jambo? ¿Quién es este tío? ¿Sabéis? Está ahí un poco mirándome A ver qué Qué hago Qué no hago Qué Tal cual Está justamente haciendo eso Vale Artilugios Nada No voy a gastar nada más Vale Voy a entrar No me mola este traje Tío Perdonadme que Pero es que No me acaba de convencer Nada Me quedo con el clásico Una de las mías Se cuesta a mi lado derecho Y cuando me muevo Será Claro Dame y paté Sí, sí Vamos Es que además Son la hostia Son la hostia Los gatos Son la hostia Los gatos Los condenados Antes de que los pare Vale Aquí hay otra cosita más El cierre de Harlem Sí A ver con los grans Fisting North Vale Hacia ahí Richard veta piña Piña es el sheriff Es el puñetero sheriff Aquí es Quien manda Y quien decide Y quien corta el bacalao Aquí Pero tal cual Es el que corta el bacalao Y te pide de comer Aunque tenga el plato lleno Esta noche Le dio como un poco De ansiedad y tal Y Se tuvo que levantar Mi novia Darla y comer A las 4 de la mañana Porque estaba ahí Porque estaba ahí Ansiao perdido Tío Estaba ansiao Completamente Tío Y necesitaba Sabes Quería Quería comer Y no había otra Había que darle de comer Fuera A la hora Que fuera Richard ¿Qué te parece Jordi Wilde? No puedo hablar de él Porque nunca Le he seguido Ni he visto lo que hace Ni sé quién es Y tal Pero no puedo dar una opinión Porque No lo conozco Ni sé lo que hace O sea que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo decir Absolutamente Nada Vale Pues Nada Hacia aquí Hombre Gloria Esa chica Encontramos algo Cuando lo vemos La madre Ha reventado una caña Lo hemos limpiado Pero no podemos reabrir Hasta arreglar la fontanería Lo hemos reparado tres veces Pero sigue rompiéndose ¿Se pueden enviar A otros centros de festín? Están llenos La gente que hay aquí No tiene a dónde ir Estamos dando comida Y mantas a todo el mundo Pero con este día ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí ¿Por qué no vas a ver A los que han acampado En el parque? No suelen aceptar órdenes Un placer Y luego sigue descansando Richard ¿Viste el PC Que le montaron a Auron? No, Lina Porque no sigo a Auron No No sé Es que yo No sigo a nadie No 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 sigo a Auron No sigo a Ibai No sigo a No sé lo que hacen No sigo su contenido Ni sus vídeos Ni sus redes sociales Entonces no No sigo nada El rollo Richard ¿Regresarás a YouTube? Si en algún momento Me apetece Y tengo ganas Si me apetece Hacer algo Sí Pero de momento No es el caso Me gusta tener una casa calentita Esperándome a la vuelta Yo me ocupo Gracias Soy Estet La novia de Gloria ¿Qué tal Estet? Estoy de voluntaria En festín Por lo que queda de ello Sí Gloria ha dicho Que no pueden reabrir El edificio Están más cercos De lo normal Aparecieron enseguida Para echarnos el cierre Menos de una hora Después de la inundación Ya Sé que suena Teoría de la conspiración No Es raro Ah Oye Gracias por tu ayuda Nada Estet Hombre Lo que necesita Es bonita Lo que necesites Vale Sospechoso Debo seguir hablando Con la gente Quizá pueda arreglarlo Vale Entremos un poco más En el encampamento Dice Richard ¿Crees que las sofas Mereció el gote? Personalmente sí Sí Personalmente Si me preguntas Si crees Sí Lo creo Vale ¿Jugarás el Demon's Souls Aquí en Facebook Gaming? Lo terminé hoy Rafael Y lo he vuelto a empezar Como mago Full mago Lo terminé como caballero Y Hoy Lo terminé Y lo empecé Espera Te ayudo Gracias tío Intento que no se mojen Estas cosas Yo preocupándome Por los robos Y ahora una inundación Hasta me he comprado Un cuchillo ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos Merodeando por aquí Los eché Pero volvieron Y de repente Desaparecieron Antes de la inundación Vale Pues dime si necesitas algo Vale Miles No te preocupes No te preocupes bro Última hora Sigue nevando en Madrid No en Madrid Ahora fuera coña Se está cayendo una Que ojito 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 Dice Toro a la richa Saludos de Chile Ayer noche estaba viendo El display de Onimusha En tu canal ¿Piensas hacer algún directo De los otros Onimusha? No lo sé A corto plazo no La verdad A corto plazo no Porque tengo otras Otras cositas en mente Que me apetecen más Pero bueno Más adelante Quién sabe Sí Puede ser A mí en Onimusha 1 Me gustó muchísimo Muchísimo Un montón Un montonazo Un montonazo Rejugar ya Demon's Souls No En cuanto lo terminas una vez Es un juego muy cortito Porque realmente El juego En sí Es corto Es corto Como está hecho En niveles En fases Y cada fase No es lineal En sí Quiero decir Hay diferentes zonas Con un número de fases Que suelen ser cuatro Y son Veinte me parece En total Se hace corto Se hace corto Una vez que le pillas El punto Ya sabes Se hace muy corto Lo puedes terminar Relativamente fácil Me ha parecido Me ha parecido oír algo De un inspector municipal ¿No? Sí Hace un mes El centro instaló Una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino a bajar Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío ¿Y tú? Vale Ponte el expediente El traje Unos tíos Rondaban festín Antes de la inundación La ciudad intervino Demasiado rápido Para cerrar el edificio Y un inspector Dijo Que las cañerías Estaban bien Justo antes de reventar ¿Es un sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme El traje Ponte el traje Dice Poco tiempo piña Sin que van a cañar contigo Porque sabrá la gente La gran persona que eres No lo sé Miguel No lo sé No lo sé Hombre a ver No nos llevamos mal No nos llevamos mal Pero lógicamente Además los gatos Pues bueno Son también Un poco Ya sabéis Son gatos Entonces Van un poco a su rollo Y yo tampoco quiero Acercarme demasiado Quiero ir un poco de tranqui con él Quiero ir un poco de tranquilo Gloria dice que la ciudad Volverá a abrir el centro Si arreglan las cañerías Vale Sigue las cañerías A ver si me las apaño Pues en principio Aquí se divide Y van a dar Aquí Atascado con Pastura No me extraña Que estallase Vale He limpiado la basura Pero no creo Que corra el agua Sé como regla 50 en la estación De móvil ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto De limpieza De río 50 Ala Se me acabó ya la Eh A ver Bueno ¿Qué hacemos tío? Es que no voy a escuchar Nada tío No voy a escuchar Absolutamente nada Ni a vosotros Tengo que dejarlos cargando Ni a vosotros Cárgate Ni a vosotros Ni al juego Pero bueno Si queréis Terminamos esta misión Y lo dejamos por ahí Es que no No tengo cable Además No tengo cable Para esto Hola Richard ¿Cuántos días por qué te lo preguntaba? Pero acabo de entrar al streaming Y quería preguntarte ¿Qué tal apareciendo el juego? Estoy pesado pidiéndome lo recomiendas Si te gustó el original Si te gustó el anterior Te va a encantar Porque es más de lo mismo Es más de lo mismo Más de lo mismo A ver No me entiendas mal Quiero decir Tiene cositas nuevas Lógicamente Personaje Tiene otro rollo Y tal Pero Es Spiderman Es En cuanto a jugabilidad Y demás Es algo que Te va a sonar Porque Porque Bebe del primero Y vamos Juegazo Sin lugar a dudas Juegazo Sin dudas Vamos Sin lugar a dudas Eh Tiramos Claro que sí ¿Por qué no? Estoy lo suficiente Cerca Para Derribo Claro que sí Claro que sí Ese está mirando Eh Vale Se me hace raro Se me hace rarísimo Ahora Porque lo único Que escucho Lógicamente Es el clac De los botones No escucho No escucho Absolutamente Nada más No escucho Absolutamente Nada más Gracias a ser antiguo Por ser Desde el Mafia 2 Eres un grande Tío Un saludo Un saludo Grande Compi Hombre No hacía 2 Pero no recuerdo exactamente el año No recuerdo exactamente el año Pero no hace tiempo Aquí no hay nada ¿Cuándo te vas a cortar el pelo? Ni idea No tengo ni idea No sé decirte Porque ni yo lo sé No lo sé No he hecho los deberes Desde el fin de las clases No sé si en un mes O en 15 días O en 6 meses O en 2 años No tengo ni idea Porque no lo sé ni yo De momento No lo tengo Esto seguramente voy a tener ¿Tienes todavía? ¿Tienes todavía? ¿Tienes de aquí? Sí Sí Aquí vamos a poder abrir O hacer lo que tengamos que hacer No te lo cortes No, no No sé No sé Yo soy mucho de venadas Cuando me da la venada Pues lo corto Y cuando Dice Dani Rich Sientemente no se venía Hasta mañana Hermano Hasta mañana Familia Venga Dani Que vaya todo bien Hombre Gracias por estar aquí Gracias por tu tiempo Gracias por tu tiempo Un placer Vale Aquí hay otra Mierda 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 Vale Pues Vamos a Ahí Y ahí La presión debe estar en el centro O las cañerías volverían a estallar Vale Sí Vale Voy a meter aquí Pero vamos Como para 10 Y esto que no va Para sellar las fugas Es lo que estoy haciendo Lo que no sé Es por qué demonios Demasiada presión Me Por qué demonios Me 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 da El rollo este Cada vez que lo abro Estoy el fontanero Yo de ver todo el jugar Me han entrado ganas Y me he puesto los trofeos Como el anterior Para el moral Eso sí Perdón Pero son muchas horas Y está muy caro Peso 4 Yo ya he dicho que Hay que esperar a que suba la presión Ah vale Hay que esperar a que suba la presión Vale 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 Entiendo 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 Es por la presión Pero no sé dónde Es que tenemos ¿Esperar a que baje? ¿Qué es? ¿Esperar a que baje todo? Y ya está Porque es que además no me entero Tío Como no tengo casco Cos No sé cuándo hay que hacerlo Tío Porque no estoy escuchando Entonces como no No sé si dio alguna explicación o no No funcionará La presión es muy baja No oí tío Es que no oigo No me entero No sé en qué momento he quedado Bueno Pues ¿Explicó algo? Verde Debe subir la presión Debe subir la presión Vale Lo Lo explicó en algún momento Y yo no me enteré Tío Como no Como no tengo los cascos puestos Dos con esa Queda una Y podré abrir el agua Ya está Uh Vale Maravilla Joder Anda Qué bien No enterarse absolutamente de nada De lo que estás haciendo Y aún así hacerlo bien Pues nada Fantástico Pues ya está Es que no No me Entre que estoy hablando con vosotros Y entre que no No escucho absolutamente nada del juego Pues no me Me empapo Del rollo Estos son secundarias O sea que tampoco pasa nada Lo que pasa es que claro No es No es lo más ideal Jugar a este juego Sin oír nada Lo que Entre Entre el rollo de Del sonido De disparos De ya sabéis No te acabas de De empanar O sea que vamos a ver Si terminamos esto Y nada Mañana ya tendremos Los cascos atentos Pero parece que no Tío Pero es que para Para ver Sobre todo para el tema de acción Y bueno Para entender lo que estás haciendo Paso el falso Podríais salir corriendo Esto rápido Eso Está muy bien Terminado un poco rápido Y es esta ¿no? A la válvula de presión Se hace muy raro Tío Jugar rápido Juego sin sonido Se hace muy muy raro Sin duda Tío Es Joder Se hace muy muy extraño Puedes llamar al ayuntamiento Diles que envíen Alguien a Festín Norte Para reabrirlo Ahí va una llamada Que parece oficial Un estudiante distinto Que finge ser adulto Vale Y supongo que volveremos De nuevo a Sí Al centro Uy Que cantidad de peña de aquí Por Dios Y vuelven los malos Vale Derribo Yo creo que puedo ponerme aquí Con un poco de suerte Vale ¿Qué tal si por ejemplo Disparo ahí Y cojo a este Vamos a Darme aquí a este Estupendo Puedo ponerme aquí Puedo Pillar a este aquí Vale Quedan ahí unos cuantos Puedo subir tal vez aquí Puedo pillar a este aquí Puedo pillar a este aquí Estoy echar activando Sus sextos sentidos Sí, ahora mismo hace falta Un poco, eh La verdad Las cosas como son Ahora mismo hace Hace falta un poco De sextos sentidos No es loco Pero sí que hace falta Vale Pidió aquí a este Entonces Ahora me pondría aquí A este Yo creo que voy a poder Pillar Ese es un problema Y nos quedaría La última Ahí ya está Oye, muy bien, eh Incluso para hacerlo Sin sonido Pero como estamos En full sigilo Tampoco lo necesitamos Vale Eh, tío Acabo de enterarme Su jefe está en la balsa Vaya, vaya Vaya, vaya Lo bueno es que a lo mejor Podemos conectar sus comunicaciones Con la gente de fuera Miraré a ver Vale Ahora tengo que Sí, el tema del agua Vale Eso es todo Vale, vuelvo a Festín Ahora sí que sí Ahora vamos a volver al centro Ya A ver si por fin tienen agua El inspector municipal Alcada de llegar a Festín Festín, tío Me parece muy curioso Arriba Abajo Qué guapo, tío Abajo Arriba Abajo Hostia, qué guapo, tío ¡Hop! Hola, soy Spiderman Hola Y el Richa La próxima al revés Solo sonidos y imágenes Ay, ya me parece ya Ay, ya Se me va un poco de mano ya Oye, he estado mirando Lo del suministro de agua Puedo dar débil Oye, estaba mirando Lo del suministro de agua Ya debería estar arreglado ¿Has sido tú? Sí, soy Spiderman Spiderman Un fontanero Podéis entrar todos Justo a tiempo Spiderman 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 Gracias Sirve igual si se comparte Ahora al principio Richi, que se me olvidó Por supuesto, Jimmy Hombre, faltaría más Hermano Claro que sí Cuando queráis Cuando quieras, hombre Cuando quieras, Jimmy Hemos tenido algo de ayuda Hemos tenido algo de ayuda De Spiderman Gracias por pasarte La gente del parque Dice que has echado una mano Un placer Disfruta de tus vacaciones de invierno Nos vemos cuando empiecen las clases Disfruta de tus vacaciones de invierno Hasta luego Dice Miles Vale Completado Vámonos Vale, a ver ¿Hay algo más? Artilugios Eh, no, 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 no Nada, no me interesa Bloqueado Prozo de gravedad Esa está chida Vale, pillamos esto Esa está chida, eh Esa mola He hablado con una artista Callejera llamada Hailey ¿Sabe algo de dónde organizan Todas esas operaciones chungas De hacerse con Harlem? Eso es genial Yo te comparto Mi OnlyFans Está muy viada Con los preparativos Del Cida del Día de Reyes Pero lo pondré en la app En cuanto esté ¿La conociste antes del mitin? ¿Te acuerdas? De nada Tu amigo y vecino Spider Richard Richard Es la caña Es la caña Vale Pues Eh, ¿hay alguna cosita Aquí que coger? Pues creo que no Nos queda aquí Actividades Spider entrenamiento Vamos a hacer el spider entrenamiento Sí, tío Vamos a hacer este Sí Y ya sabéis que a mí me molan Me molan mucho los spider Entrenamientos Fichas de actividad Vale Chido Ahora supongo que sí Podré Viajar aquí Y hacer Este entrenamiento Que me parece que es el que me queda Spider cerdo Spider cerdo Eh Pasea por el techo Spider cerdo Spider cerdo Spider cerdo Es un cerdo Es un cerdo Nananananana Spider cerdo Vale Este es de Sigilo Estos son los que no van Estos son los que son chidos ¿Para cuándo no? ¿Para cuándo no alifans de Richa disfrazada del hombre caraña? El hombre caraña El hombre Todo Lo perderemos nuevamente Bueno, Marcel ¿Qué esperas? Desactiva las bombas en este desafío Es desafiar bombas Bueno, vamos a intentar hacerlo normal Aleja a los enemigos Realiza derriba Para acercarte a las bombas Vale Esta Bueno A ver qué tal será De primeras vamos solamente a intentar hacerlo ¿De acuerdo? Quiero decir Hacerlo sin movidas ¿Vale? Hacerlo sin mucho rollo Eh Vale Uyuyuyuy Ala A Teruel No, no, no Jodo Tiene cantidad de peña Uf Qué cantidad de peña Dos minutos Qué cantidad de peña Tío Cagada Reiniciemos No entiendo, tío Me pasó antes igual Llegué antes al final Y lo mismo Me pilló a este Pensando que el que me viva Beber era al otro Y me ven de atrás, tío No sé por qué lo hace Pero bueno Estamos ya muy cerca Ya estamos muy cerca Estamos muy cerquita De De Diario Desde ahí Vale Vengo hacia aquí Vengo hacia ahí de nuevo Vengo hacia ahí Vale Tengo, 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 tengo Tengo Vengo hacia aquí Vengo rápido Hacia arriba Vale, vengo hacia aquí Saco aquí esto Esta parte ya la tenemos mamadísima Esto hacia aquí Esto hacia ahí Este aquí Pues ya está bien, ahora sí Ahora sí, vamos Vale, pues nada, ya está bien Estas son las pruebas Para mi gusto, más divertidas Las de sigilo mola un montón Mola muchísimo Mola una barbaridad Mola muchísimo Vale, pues nada Tendríamos artilugios